La casa de los niños Navidad 2017 En estos días previos a la Navidad el pensamiento se dirige hacia ese niño que ha nacido pobre hace muchos años en un remoto rincón de Palestina Pero ese niño ha nacido en el calor de su familia Y también tiene algo de privilegio porque pronto recibe la visita de otros pobres como él que un ángel avisa mientras cuidan de sus ovejas alrededor Y además esa misma noche están las estrellas que brillan de una luz especial como una sonrisa y un canto de bendición que bajan desde el cielo sobre él La historia se repite a lo largo de los siglos para muchos niños que han nacido pobres como Jesús Pero también ellos han sido acogidos y protegidos en el seno de su familia Y sin duda bajan desde el cielo sobre ello ternura y bendición Jesús vivió su condición humana de pobreza sin sentir nunca el peso de ello porque nunca estuvo solo Pienso en nuestros niños aquí en casa Ellos también nacieron pobres pero no han tenido el calor de una familia que los ha envuelto en ternura al nacer Y por esto han sufrido tanto El abandono de la familia de un padre, de una madre es más duro que la pobreza Y ellos desafortunadamente lo han experimentado Pero Dios en su bondad ha inventado la casa de los niños Que somos todos nosotros En todo el mundo Unidos por este deseo profundo Ser familia para nuestros pequeños Y entonces los sueños, las utopías, las ilusiones Incluso las debilidades de esta nuestra casa Barren de su corazón y de su memoria Pobreza y abandono En ese abrazo de ternura Que se prolonga desde el primer día Que fueron acogidos acá Así vivimos también este año La espera de la Navidad Recordando a aquel niño pobre Envuelto por el calor de sus padres Humildes y pobres Recuerdo que nos devuelve Al agradecimiento profundo Hacia nuestra familia Hacia nuestros padres Y vuelve a subrayar Lo esencial hoy de nuestra historia Así que la Navidad Es cada vez más hermosa Y especial para nosotros Y para nuestros niños Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!